Hola, soy Nicole, soy de Valencia, Venezuela, soy freshman, tengo 18 años y soy parte del equipo de tenis en Wesleyan College. Hola, mi nombre es Stephanie Barbera, soy de Barquisimeto, Venezuela, soy sophomore, soy parte del equipo de tenis y mis majors en esta universidad son Business Administration y Marketing. El día de hoy vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas acerca de cómo es la vida aquí en North Carolina Wesleyan College precisamente para los padres que no manejan bien el idioma y espero que podamos aclarar un poco de sus dudas. Así que cuéntame, ¿cómo fueron tus primeros meses cuando llegaste a Wesleyan? Los primeros meses que llegué aquí a Wesleyan fue un poco difícil porque no conocía a nadie, pero como vivía en un hall donde somos puros internacionales fue muy fácil crear amigos ya que muchos hablaban el mismo idioma que yo y logré conocer a bastante gente durante los primeros meses y me adapté súper rápido. ¿Y cómo son los dorms, tu relación con tu roommate, relación viviendo en un edificio con mucha gente? Bueno, los dorms uno comparte un cuarto con otra persona. Cuando eres internacional usualmente te ponen un roommate americano para que ellos te ayuden a adaptarte a la cultura americana. Y yo me llevo muy bien con mi roommate, es muy limpia, es muy chévere y somos amigas ahora. Entonces, Steph, ¿cómo es la relación entre los alumnos y los profesores? Aquí en North Carolina Wesleyan College los profesores se preocupan por ti. Las clases son, digamos, privadas ya que el máximo de personas es alrededor de 20 o 30 cuando la clase es muy grande. Ellos se preocupan, te ayudan, cuentas con horas de oficina donde si tienes alguna duda y te da pena o te sientes un poco intimidado a preguntarle delante de tu clase, pues puedes recurrir a ellos a través de un email o directamente yendo a sus oficinas. En mi primer año, cuando yo recién llegué en mi primer semestre, mi inglés era muy básico y tuve una clase que se llama League of Environment, que es necesaria para mi carrera y era una clase upper level. Y era un poco difícil. Y mi profesor vio que estaba muy preocupado porque de verdad yo quería tener una buena calificación ahí y me permitió la oportunidad de usar un diccionario para los exámenes, lo cual hizo que fuera mucho más fácil para mí entender lo que me estaba preguntando. Y eso hace que, así como él me ayudó, hay otros profesores que se interesan por ti, para que hagas todo bien, para que tengas el mejor rendimiento, cuando tú les muestres ese interés, por supuesto. ¿Y cómo fue tu relación con los estudiantes? La verdad, bastante bien. Al principio era un poco tímida porque no me gusta hablar mucho en público, sin embargo, me adapté muy rápido, practiqué mucho el inglés, traté de envolverme con muchos americanos, tratar de no pasar tanto tiempo con gente que hablara mi idioma y se me hizo mucho más fácil aprender el inglés. Y en caso de emergencias, por ejemplo, si te enfermas, ¿quién se encarga de ayudarte? Bueno, acá en la universidad, cuando eres estudiante internacional, contamos con Donna Patterson y Dawn Turner. Ellas son las encargadas de los estudiantes internacionales. También contamos con voluntarios, que siempre se ofrecen y están disponibles para ti para ayudarte, si necesitas ir a algún sitio o cualquier cosa. Y aparte, la universidad cuenta con un programa de enfermería, tenemos lo que se llama el Wellness Center, que tú puedes recurrir ahí, y hay una persona encargada, preparada para atenderte en cualquier caso de emergencia, lo que necesites. Cuéntame un poco cómo es un día común aquí en Wesleyan. Bueno, un día común es un día de clases, por ejemplo, yo tengo clases en la mañana, entonces me levanto temprano, voy a la cafetería, que es donde todos los estudiantes pueden ir a comer, sobre todo los que viven aquí a un campus, ellos comen, es en la cafetería. Y bueno, después voy a clase, y cuando salgo de clase vuelvo a comer, porque salgo como a las 12 del mediodía. Después voy a practicar de tenis en la tarde, como por dos horas. Y luego en la noche vengo aquí a la biblioteca a estudiar, a tener un rato con mis amigos, y a hacer todas las tareas que tengo que hacer para el día siguiente. ¿Y durante los fines de semana? Bueno, los fines de semana suelen ser mucho más tranquilos aquí en Wesleyan, porque la mayoría de los estudiantes que ya llevan más de un año acá, viven afuera de campus. Entonces solamente, más que todo los freshmen son los que se quedan aquí los fines de semana, y bueno, vamos a comer a la cafetería, o muchas veces salimos a comer afuera, a la ciudad de Rocky Mount, ya que no estamos haciendo nada, y sería como que una cosa distinta que hacer. Ok, ¿cómo vas tu experiencia viviendo afuera de campus? Bueno, mi experiencia ha sido genial. Me gusta mucho vivir fuera porque tengo más libertad, tengo mucho más espacio, también tengo mucho más privacidad el vivir y tener mi cuarto sola. Hay que saber escoger quiénes son tus roommates, porque la convivencia puede ser un poco más difícil, ya no vives con una persona, sino puedes vivir con tres o cuatro. La ventaja que yo tengo viviendo afuera es que vivo muy cerca de la universidad, es básicamente tres minutos en carro. Una de las desventajas de vivir afuera es que si no cuentas con carro, pues tienes que depender de otras personas que te lleven, más sin embargo en esta universidad la mayoría de los estudiantes cuentan con un auto, por ende es mucho más sencillo encontrar un ride o alguien que te lleve. Pero ha sido bastante bien, siento que he tenido la oportunidad de hacer más cosas que me gustan, tipo pintar, escribir, cosas que quizás no hacía cuando vivía aquí, porque estaba un poco distraída con las actividades de la universidad, aparte de las clases, pero viviendo afuera de verdad es una experiencia que yo se la recomendaría personalmente a los estudiantes internacionales aquí en Wesleyan. ¿Y qué actividades hiciste extraescolar, aparte de las actividades on campus? Bueno, este semestre con varios amigos decidimos ir a esquiar a un lugar llamado Sugar Mountain, aquí mismo en North Carolina, queda como a tres horas de aquí en carro. Y en verdad estuvo súper barato para lo que usualmente costaría ir a esquiar, pero fue una experiencia nueva ya que viviendo en Venezuela nosotros no vemos la nieve y fue una buena manera de pasar un fin de semana aquí cuando usualmente este es un pueblo muy tranquilo. ¿Y tú has hecho alguna actividad extraescolar? Bueno, tuve la oportunidad el verano pasado de conocer Nueva York. A través del equipo de tenis he tenido la oportunidad de visitar estados como Ohio, he ido a Virginia, hemos ido a Georgia, a Carolina del Sur, y es una experiencia bastante significante porque estás viajando con tu equipo, la pasas súper bien, aparte de que estás jugando el deporte que te gusta, pues tienes la oportunidad de conocer otros lugares y la verdad eso no tiene precio. Bueno, ya estamos llegando al final de este video y Steph, ¿por qué elegiste Wesleyan? Bueno, la verdad yo no siento haber elegido Wesleyan, yo siento que Wesleyan me eligió a mí. Entre otras opciones universitarias que tuve, yo me sentí como que esta era la mejor opción para mí. Es un campus pequeño, es una universidad que me ha abierto muchísimas puertas, he crecido muchísimo como persona desde que estoy acá y siento que Wesleyan cuenta con el programa que yo estaba buscando de business y aparte me ha dado la oportunidad de competir en el deporte que llevo haciendo toda mi vida. Y siento que este es un buen lugar para todos aquellos que quieren irse de casa a vivir esta experiencia pero que tienen ese miedo de sentirse muy solos o de sentir que no pueden encajar. Wesleyan te da esa oportunidad de ser alguien, no eres simplemente uno más del montón, te reconocen por quien eres y eso de verdad no tiene precio. Así que espero que a través de este video todos puedan tener la oportunidad de venir, vivir esta experiencia. No se van a arrepentir, es bastante gratificante y bueno, fue un placer. Los esperamos. Sí. Sí. ¡Gracias!